Buenas tardes a todos Hoy es lunes, un día diferente del que siempre hacemos live Pero por una confusión que yo mismo hice Los artes estaban hechos y la convocatoria para otros países ya estaba hecha Entonces vamos a hacer live hoy lunes y vamos a seguir haciéndolo todos los martes Muchas gracias a todos por acompañarnos Vamos a esperar a que más gente se conecte Muy bien, tenemos cerca de 50 personas Vamos a esperar a que más gente aún se conecte para que muchas personas puedan aprovechar Luego que vamos a aprender A todas las personas que gusten pueden compartir la página para que la mayor cantidad de gente se vea beneficiada Por estas clases gratuitas Buenas tardes desde Nicaragua Doña Ofelia Margarita Vega Vamos a dar unos minutitos más para que se conecte la mayor cantidad de personas posible César Augusto Rojas desde Colombia Un gusto, un saludo Muchas gracias por conectarse Compártele a todos sus amigos panaderos esta página para que puedan beneficiarse de las clases Muy bien Heidy Monge, hola, buenas Amaya García, hola Ya casi llegamos a las 100 personas Así siempre espero tener unas 100 personas para empezar Para tener bastantes personas conectadas Muchas gracias a todos por sus saludos Ya me hacía falta Ya casi una semana que no hacíamos live Me hacía falta poder compartir con ustedes Norma les ama Desde Nicaragua Ya casi casi iniciamos Ahora Pozuelos de Guatemala Saludos Un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy Gente de El Salvador Tini, Tania El día de hoy Gente de Guapiles, Marta Rojas Muchas gracias El día de hoy vamos a hacer un pan Pan catalán Un pan de España El que se llama en catalán se llama pan de crostons O pan de costra O también se le conoce como pan de Dalí Para Francisca Rosario desde República Dominicana Un gusto tenerla dentro de las personas que comparten con nosotros el día de hoy Alejandra Constanza de Guatemala Alejandra Constanza de Guatemala Muchas gracias por acompañarnos Vamos a hacer un pan rústico con masa madre Vamos a hacer un poquito de pan Un poquito más avanzado Yo tuve que adelantar el amasado claramente Porque estos panes no se pueden hacer en una hora Vamos a ver el formado y el horneo Ya la masa está lista Porque claramente tenemos que tener un tiempo de fermentación mayor Muy bien Ya casi tenemos 100 personas Michet Polanco De Guatemala Perero Pelú, Guatemala Jorge Quintanilla, Escazú Zinia Vargas De Costa Rica Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy Cada vez somos más De acá somos 8 mil Hace un mes Puse creo que éramos 6 mil Ahora somos 8 mil Desde Guatemala Desde Paraíso de Cartago Andy, Quezada Aquí cerquita Muy bien Creo que ya vamos a iniciar Hoy nos va a acompañar Don Henry como camarógrafo Así que si no le das preguntas es culpa de él Don Henry, si quieres saco un poquito para que se coche un poco bien Muy bien, buenas tardes a todos Un gusto estar con ustedes el día de hoy de nuevo Hoy vamos a hacer un pan Pan de mis favoritos Por sabor La forma me encanta Y la historia Porque era uno de los pares favoritos de Dalí Y de hecho lo inmortalizó En el museo de Dalí Y lo hizo parte de una escultura De las paredes De una torre Entonces es un pan bastante emblemático Las personas o los españoles Los de Cataluña Lo aprecian bastante Nosotros hicimos la masa La masa desde temprano Tiene masa madre natural Tiene un 10% de harina integral Y tiene un poquitín de levadura Muy muy poquitito tiene levadura Esto para acelerar un poquito el proceso Y no tener que hacerlas del día anterior ¿Tenemos preguntas, don Henry? ¿Algo que quieran? De entrada, salud Saludos para todos Muy bien Vamos a Poner un poco de oliva en la mesa Y a sacar nuestra masa ya fermentada Y reposada en frío Cuando guardamos nuestras masas Es bueno tener recipientes que sean altos Para que nos dé más fuerza A nuestras masas Hijo Ya Muy bien Huele delicioso esta masa Compañeros Me presta una aromada Que esté muy limpia, por favor La de Johan 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 Buenas tardes amigos Nos encontramos desde Planta Producción De Arte Pan Y si En un momentito Vamos a darle la receta Muy bien Nos pregunta Siña Barba ¿Se puede saber Cuántos ingredientes De masa madre Preparó? Si bueno La que es la receta La vamos a ver ahorita Cuando el pan Se va a fermentar Y Vamos a evacuar Todas las minas Vamos a Sacar porciones De un kilo Vamos a un pan grande Y Estamos con Maggi Mendoza Me dice Hola saludos ¿Qué van a hacer hoy? Pan de crostones O pan de Dalí Un pan Originario De De Cataluña Pan de crostones En catalán Significa pan de costra Tiene una forma Bastante Bastante Este Bonita A mi me gusta mucho Con ser Los que estuvieron Conmigo En el curso De panes Internacionales Que vimos A principio de año Hicieron este pan Acá conmigo Sinia Vargas Nos pregunta ¿Se puede preparar Pan de masa madre En un día? Vamos a ver De que se puede Se puede El tema aquí va a ser Que no vamos a obtener Los beneficios Nutricionales Que vamos a obtener Con larga fermentación El hecho de que un pan Tenga masa madre No lo hace mejor Y no lo hace Artesanal Lo que lo hace Artesanal Y lo hace mejor Inclusionalmente Es el proceso De fermentación Larga Cuando tenemos Un montón De De acciones Químicas Y cosas Que suceden En la masa O como yo llamo Una predigestión Que hace Que el pan Sea mucho Más saludable Nati Garrión Nos pregunta La masa madre ¿Cuánto dura Almacenada? La masa madre Puede durar Puede durar Generaciones Siempre y cuando La cuidemos Bien Ahora vamos a hacer Unas bolas Que es La preforma De la forma final De este pan Se siente muy Muy tenaz La masa Así que vamos a tener Que darle un buen reposo Antes de poder Necesito Este compañero Pues sacas el pan Que está fermentado Del fermentador Y lo prendes Por favor Del fermentador Porque vamos a A acelerar un poquito Con el fermentador El proceso De reposo Está bastante tenaz La masa ¿Qué significa tenacidad? Significa que tiene Mucha fuerza Que a la hora De yo querer formar Se me va a querer Reventar Si no tienes Reposo suficiente Tenemos 170 personas Conectadas Excelente A todas las personas Que quieran Y se los digo Para que seamos solidarios Podemos compartir Estos videos Con personas Que ustedes consideren Que les puede interesar El tema de la panadera Son clases gratuitas Este Muy útiles Que nos permiten Ya sea Emprender nuestro negocio O Hacer pan Por gusto personal Ok Isaac Murillo Nos pregunta ¿Cuál es la fermentación Más larga Que se puede dar A un pan Con masa madre? Mira El tema aquí Es que tenemos Que tener Este Una ¿Cómo lo explico? Se me fue la palabra No podemos Ni darle un montón Ni darle poca ¿Ok? ¿Por qué razón? Si le damos mucho Ya va a llegar el punto En que el pan Se nos puede degradar ¿Por qué? La acidez Degrada a las proteínas Entre más fermentación O más masa madre Digamos Vamos a tener mayor cantidad De acidez Y vamos a tener panes Este Con el gluten Más degradado Y posiblemente Llega el punto En que ya no No van a levantar Del horno O simplemente Ni siquiera Se van a poder formar Porque el gluten Está degradado Entonces Se habla Si ustedes ven Los grandes maestros De la panadería Hablan de panes De 48 72 horas De fermentación En frío Claramente ¿Verdad? Este O la técnica Que llaman Este Respecto hispanis Que se trata De fermentaciones En temperatura ambiente De 24 36 horas En temperatura ambiente Pero Con cantidades Mínimas De levadura Un 1% O un 0.5% De levadura Perdón De masa madre De masa madre Este Y esto hace Que el pan crezca Lentamente Y tengamos Beneficios nutricionales Mucho más Importantes Un saludo Para Guadalupe Pérez Desde Quetzaltenango Quetzaltenango Guatemala Desde Guatemala Ok Jorge Se reporta Desde Escazú Sí Excelente Este es un pan Que por su forma Normalmente No se No se Rebana Se corta En trozos Y por su corteza Groeza Tiene mucha vida útil En cuanto a frescura Y también Se recomienda Para comer Con salsas Para mojar Muy bien Vamos a poner Un poquito De harina En las tablas Y vamos a reposar Al revés Con el cierre Hacia arriba Esta masa Aunque no parezca Tiene un 70% De hidratación Bastante agua Debo ser muy chiquitito Para no Desperdiciar Gloria Somarriba Nos dice Buenas tardes ¿Guardan el refri De un día Para otro Con masa madre? De un día Para otro Puede ser dos días Todo depende De la cantidad De la cantidad De masa madre Que tenga Mi pan Y Olga Nos dice No vi Como hizo La masa La masa La teníamos hecha Porque Teníamos No podemos Hacer un pan De estas características En una hora y media Entonces Lo que hicimos Porque la masa La teníamos lista Ahorita vamos a explicar Como la hicimos Y vamos a Dar Una media hora De fermentación Primero Y después Otras 45 Final Y ya metemos A la hora ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? Jesús Carcan Nos pregunta ¿Cómo se llama La receta? Pan de crostanos O pan de Dalí Wilmer Bugante Saludos De Heredia Saludos Para la gente De Heredia ¿Va a dar la receta Con el 100% Panadero? Con el porcentaje Panadero Así es Con el porcentaje Panadero Siempre trabajamos De esa manera Es la manera Correcta De trabajar Para sacar costos Para los que Los que van a estar En el curso Que empezamos El miércoles Se van a dar cuenta Lo importante Vamos a aprender Cómo hacer El porcentaje Panadero Y viene una guía Completamente Clara Y entendible De cómo sacar El porcentaje Panadero No solo eso Sino cómo sacar El costo De la materia prima De acuerdo El porcentaje Panadero Y cómo sacar La receta Exacta Para no tener Merma También Entonces Para los que No han No se han Matriculado El curso Pueden Pagarlo Para que no Se queden En sus espacios Todavía Queda algunos Espacios Todavía Por ahí Para que Aprovechen Está muy fácil Para los que están Fuera del país Pueden pagar Por medio Del botón De pago Del BAC Nada más Le dan click A nuestra publicación Y los lleva Donde llenan Su información Y los que están En Costa Rica Tienen esa opción O pueden pagar Por simple móvil O pueden pagar Por Transferencia bancaria También Tenemos El folleto De masas laminadas Es un material Completo Para Quitarse el miedo De hacer las temidas Masas hojaldradas Donde explicamos Paso a paso Las diferentes Materias primas Las características De cada una Que debemos Tomar en cuenta Entonces Para los que les gustan Las masas hojaldradas Y les ha costado Un poquito Trabajarlas O quieren perfeccionarlas Este Este Folleto Es para ustedes Y Está con un 50% Descuento Así que Debíjate aprovechar Chaito Ruiz Nos pregunta ¿Qué harina Es la mejor Para pan francés? Vamos a ver Depende de donde Nos escribas Normalmente Porque pan francés En toda latinoamérica Es diferente Este Si hablamos de pan francés Si hablamos de baguette francés Este Incluso Hay la legislación En Francia Para que se le llame Baguette francés Tiene que tener Unas características Especiales La harina Ahora Si hablamos de pan francés En Costa Rica Pues mucha gente Le llama El baguette pan francés Otra gente Le llama manita A la manita Pan francés Otra gente En Guatemala Le llaman pan francés A un pan similar A la manita costarricense Pero en el centro La majan con un bolillo Ese es pan francés De guatemalteco Este ¿Qué más les puedo decir? Y en cada país Es diferente Betania Mercedes Saludos Desde República Dominicana Saludos Para República Dominicana Ese lugar tan bonito Me gustó tanto Para conocer ese país Esperemos que Pase esto pronto Para poder Visitarlos de nuevo Isaac Murillo Gracias por la respuesta Isaac Murillo preguntó ¿Lo de qué preguntó? Lo del pan De fermento De un día para otro Ok Saludos Desde El Salvador Bendiciones A Carlos José Saludos Para la gente De El Salvador También Un país muy similar A nosotros Parece mucho Costa Rica El Salvador Ajá Dice Y si se hace más pequeño Se puede rellenar Con Cepita Ok No entiendo la palabra Muy bien Espita Estos panes Estos panes No son rellenos Ok Estos panes Son panes Para acompañar comida Son panes Este Para Para acompañar Sopas Calvos Las salsas Así que no son panes Para rellenar Julia García Hola Fabián Aquí En Guatemala Y no ya están volviendo A congelar Pero el audio sigue Ya no es un problema De audio Dice Que hay una problema ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Por favor Si me pueden Este Confirmar Que se escucha bien Por favor Claramente Aquí hay Algunos sonidos propios De un centro de producción Que ya están terminando Los muchachos Pero Creo que Se escucha bien ¿No? Sí Ana Meneses Y si no tengo Y no sé hacer Masa madre No puedo hacerlo Con solo levadura Vamos a ver Tenemos características Completamente distintas Este tipo de panadería Vamos a ver Por eso casi no hago Panadería con masa madre De dos lives Porque sé que Muchas de las personas Que nos ven Están iniciando Apenas en la panadería Pero también Quiero que Mucha gente Que ya son Un poquito más expertos Puedan ver Este tipo de panadería Que es más avanzada Este tipo de panadería Con masa madre No es panadería básica Es panadería ya avanzada Este Y lo que yo le recomiendo Es que empiece a practicar Tenemos Unos videos Donde hicimos Cómo hacer la masa madre Explicamos Cómo se usa Y el próximo mes Vamos a sacar Un folleto virtual Donde explica Todo sobre Prefermente Entonces ahí también Puedes apoyarte Con eso Este Si hacemos un pan Con la misma forma Y sin masa madre Pues vamos a tener un pan Sin sabor Sin las características De corteza gruesa Y demás Que vamos a tener Con este pan Ok Muchas gracias Lo veo Aquí es de Xelajú Guatemala Guatemala debe ser Sí Estamos Vamos a ver Vamos a ver La formulación Entonces Correcto Maya La masa Sí Estaba lista Y fermentada Desde un día Anterior ¿Cuál Lo compras ¿Cuál No? ¿Cuál Tienes que ser Camarón de una vez? Jenny Mora Quiero información Del curso Muy bien Tenemos O Creo que es Escribe así Danilo No me equivoco Muy bien Ya vemos Cristian Carrasco Saludos desde Chile Saludos Para la gente de Chile Qué bueno Escuchar Tenemos gente de Chile Hola Hola Mari Ahora ¿Qué vamos a hacer Aquí? Vamos a pasar Masa madre Ahora Vamos a pasar A un kilo Sergio González Recién empecé A hacer Masa madre He tenido Cuidado En alimentarla Con la cantidad Exacta De agua Y harina Es normal Que Tenga Un Olor Ha sido Muy fuerte Sí Es normal Sí Es normal Muy bien Masa madre 20% Son 200 0 0 0 100 100 Masa madre Es una Y fórmula final Sería 700 200 200 200 600 600 600 300 Y 300 De Masa madre Sura Ok Estamos ahí Esa sería nuestra Formulación Para hacer un kilo De masa De pan de Crosstones Hicimos En este caso Hicimos 5 kilos ¿Verdad? Correcto Entonces Este Acá Tuvimos un proceso De reposo Reposo En frío Por Unas 6 horas 2 Preforma Y reposo 3 Forma Forma Y fermentación Final 4 Horneo Muy bien Vamos a Que la gente lo pueda ver Voy a tomar sus capturas de pantalla Y voy a analizarlo Hora de Quintanilla ¿Cuál harina se está usando? Estamos usando harina fuerte Para casa De molinos modernos Así es O la harina fuerte De molinos modernos Que explica su país Félix Poh Nos pregunta ¿Qué se llama Fermentación larga? Híjole Fermentación larga Llamamos a Los panes Que no son directos Ahora la panadería Moderna Es panes De amase Y agayaje Estos panes No son así Se hace Un proceso De fermentación Previo ¿Estamos caros? Ok La pregunta De alguien anterior Dice ¿Qué pan se puede usar Para servir sopa? Esta masa Te puede servir Con este proceso Pero con una forma diferente Te puede servir Para servir sopa Correcto Incluso Este pan Podrías abrirlo Al centro Y servir sopa Se ve muy bonito No tenemos más Preguntas No hay preguntas ¿Cuántas personas Tenemos conectadas? 172 personas Preguntaban del curso ¿Qué información Quieren del curso? Cuénteme ¿Qué quieren saber? Se escucha Y se ve perfecto Muy bien ¿Qué quieren saber del curso? Nos quedan todavía Un par de días Para que puedan Puedan matricularse Todo bien Desde Guatemala ¿Cómo puedo adquirir el folleto? Saludes Desde El Salvador Únicamente Te vas a la página De Fabián Solano Oficial Buscas la publicación Donde hacemos Publicidad del folleto Y ahí te va a aparecer Un botón O una publicación Donde dice Folleto De masas laminadas Le das click Y ahí te va a dar Toda la información Que tienes que llenar Con tu tarjeta De crédito Débito Y puedes Comprar el folleto Mandas El comprobante de pago Al número de teléfono Que está publicado Con whatsapp Y te envío A la brevedad El material Saludos Para Elber Sierra De Guatemala Saludos Las otras personas Han comprado ya El material Si alguno puede Comentar que le ha parecido Los que lo han comprado Y están conectados ahorita Puede comentar Que le ha parecido El material Este Y también Los que están Ya en el grupo Del curso Ya les pasé El material Del curso También También pueden comentar Que les ha parecido Un poco El material Del curso Que ya está Disponible Para los que están Dentro del grupo Este Si pueden Comentar Sería genial Ok Angie Que esta semana Empiezo Mi masa madre De mi emprendimiento De la mano De sus videos Excelente A la masa madre Se le puede agregar Algún tipo de jugo Por ejemplo Manzana Es una forma Vamos a ver Cuando nosotros Entendemos La fermentación Y podemos entender Que las levaduras Salvajes O cualquier tipo De levadura Lo que hace Es consumir Azúcar Y al agregar Jugo de manzana Lo que estamos Agregando Es un azúcar Simple Que es la fructosa Y lo que vas a hacer Es que vas a tener Mayor actividad No es necesario Mucha gente Lo hace para iniciar Para que no Puede ser tanto Iniciar Porque al ponerle Lo estamos haciendo Como un poquito De trampa Estamos poniendo Un poquito De comida extra En la levadura Y va a ser más fácil Que el fermento En cuanto tiempo Ya es óptimo Utilizar la masa madre O sea Con cuanto tiempo Horas O días De fermentación La masa madre Tiene un Un Como se llama Una prueba Esa prueba es Cuando usted refresca Durante Tres veces seguidas Esas tres veces seguidas La masa Duplicó En menos de tres horas Esa masa está lista Para usar Cuando era la pizza Dentro de Dentro de los ¿Cómo se llama? Los lives De este mes Viene pizza No recuerdo la fecha Pero Viene dentro de este mes Gustavo Pérez Saludos Saludos Desde Argentina Saludos A Gustavo De Argentina Que bueno Gente De tantos países ¿Puedo usar Solo harina blanca? Podría Usar Solo harina blanca A mí me gusta Siempre Usar Un poquito De harina integral Para tener Mayores Beneficios Nutricionales Nuteros Ok Yo vine las masas Para formar Vean como se nos abrió Un poquito No pasa nada Al ponerlas al revés Fue Este Da este efecto Se abre un poquito Pero no pasa nada Nada más Lo cerramos Muy bien Vamos a formar Alas Ok Tengo mi masas Así ¿No? Ok Vamos a Formar Con una corona Ok Estamos así Y vamos a agarrar Y vamos a dar vuelta De esta manera Acá Vamos a dar vuelta De esta manera Acá Y vuelta Vamos a ponerlo Al revés Siempre Y de nuevo Dice Gisela Yo no soy panadera Pero me gusta mucho El pan con mazamadre Lo hago en forma De bollo Y torta Me gusta la acidez De la fermentación Excelente Adiós Tiene la向ión No 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 Gracias. Jenny Mora nos dice precio y duración y número para el SIMP. ¿Número para? SIMP. SIMP. Sí. El número es de memoria. Tienen que buscarlo ahí en la página. Lo hemos publicado varias veces. Y si no, ahora vuelvo a publicar al final del video. Nos pregunta Giselle Rodríguez. ¿Duración de cada clase? ¿Del curso? Sí. Tres horas. Son seis clases de tres horas más o menos. Pero viendo el contenido del curso, creo que se va a extender un poquito. Porque es mucho material. ¿Es normal que mi masa madre tenga olor ácido muy fuerte? Sí, es normal. ¿Qué vale el curso en moneda de Guatemala? Ya sabes que no tengo el tipo de cambio. El curso cuesta, cuesta 90 dólares americanos. Ahí tendrían ustedes que sacar sus cálculos de acuerdo a la moneda de su país. niña bonita de muerte. ちょっと tal cosas aún así. Ah large, lo mismo. mountains y otras cosas. Nos pregunta Félix La fermentación en frío por 6 horas Es un bloque Es decir el total de la masa Así es Correcto Félix También yo podría Este pan en este momento Lo formo Y no meto al fermentador Lo meto en frío Y lo ordeno hasta mañana Nos dice Félix También Se puede hacer envío por Money Grant No un costado se meto Pero con el botón de pago Puedes hacerlo fácilmente Con cualquier tarjeta de crédito O débito internacional Nori Rodríguez Hola saludos Saludos desde Santiago República Dominicana Saludos para la República Dominicana Hermoso lugar Hermoso país Chaito Ruiz nos pregunta La fuerza entre la Levadura fresca O levadura granulada O instantánea ¿Cuánto es? Hemos explicado en varios videos La levadura instantánea es 3 veces más fuerte Que la levadura fresca El barcero dice El barcero dice muy buena e interesante Y enriquecedora la información del folleto El curso que empieza esta semana Él es uno de los participantes Entonces ahí le está dando testimonio De que está bastante completa la información del curso Porque es el material didáctico Mora Mario nos dice Fabio El folleto que vendes ¿Trae lo mismo que vamos a ver el miércoles? No Son dos cosas diferentes Gisela nos dice Yo he usado harina suave para hacer pan con masa madre ¿Es mejor la fuerte? Claro Es mejor la fuerte Sí Ok Karina Onilla nos pregunta ¿Puedo utilizar la misma masa madre para dulce o salado? Así es Correcto Karina Solo que para panes dulces El tratamiento es un poquito diferente La masa madre debe estar muy ejercitada O muy fuerte Por la carga de grasas y azúcares que tienen los panes dulces Y ahora dice La pizza era para los 2 de julio Se lo brincó No, no me lo brinqué Fue que más bien nos atrasamos Saludos desde Guatemala Clara dice Saludos desde Santo Domingo, República Dominicana Saludos ¿Cómo nos ven? Que bien en República Dominicana Excelente Marianela Venegas Delgado nos dice ¿Cuál es el curso que comienza el miércoles? Quiero información El curso que comienza el miércoles se llama ¿Cómo emprender mi panadería en época de crisis? Es especial para gente que está iniciando Que va a iniciar O que necesita un acompañamiento En el tema de costos, cálculos matemáticos Y vemos un montón de recetas Las principales recetas que más se venden en el mercado Félix Félix Poma nos pregunta En vez de colocar agua Para la formación de masa madre ¿Se puede colocar agua fermentada De pasas de uva? También Son técnicas Puedes usar Cualquier tipo de agua fermentada Se puede usar kefir Se puede usar kombucha Para tener Masa madre También Cualquier fermento natural Que funciona Puedes hacer Un fermento de flores Puedes hacer Un fermento De frutas Chile Chile Ulate ¿Cómo puedo controlar La acidez de la masa madre? La acidez de la masa madre La vas a controlar De acuerdo Es que Esos son ya Panadería de alto nivel ¿Ok? Vamos a ver si me puedo hacer Darles a entender Existen dos tipos de ácidos En la masa madre Ácido láctico Y ácido acético El ácido acético Es el sabor a vinagre El que tal vez no queremos tanto Pero Es el que más conservación nos da El ácido Este Láctico Es el sabor a yogur A leche Y eso lo vamos a conseguir De acuerdo A como tratemos nuestra masa madre De acuerdo a las temperaturas En las cuales almacenemos Nuestra masa madre Es un poquito Extenso Este tema De la masa madre En el folleto Que viene el próximo mes Hablamos un poco de esto Ok Muy bien Españero Vamos a dar unos minutos A esto Me voy a dar las manos Y ya vamos a seguir Concesando a preguntar Vamos a hablarles un poquito del folleto El folleto Habla de las técnicas Para realizar masas laminadas Mucha gente me dice ¿Y qué son masas laminadas? Bueno Masas hojaldradas Son las masas laminadas Este Vienen Cómo funciona la materia prima Vienen Fórmulas Y también vienen Unos códigos QR Donde usted puede Con su teléfono Leer el código Y lo direcciona A los videos Que hemos hecho Referentes A las masas laminadas También Con el tema del curso En el curso Este Vienen lo que es Este Costos Vienen lo que es Canales de comercialización Cómo iniciar mi panadería Con bajo presupuesto Este Vienen Los principales productos De venta Actualmente Que se vende más Lo que se puede vender Un poco más Y más fácilmente Cómo distribuir Los canales de distribución También viene mucho Sobre eso Este Son treinta y pico De páginas De puro material didáctico Puro aprendizaje Para Que ustedes puedan aprovechar Ojalá un día Haga pan baguette Aunque sea muy rápido Puede Que se pueden unir Con otros panes Que se puede unir Con otros panes Puede ser Que en algún momento Hagamos Para Es que el problema El pan baguette Es que no lo vamos a tener Fermentado En hora y media ¿Verdad? Pan baguette Por lo menos así Rápido Son tres horas Para que esté Entonces Y tenemos un pan No tan bueno Con tres horas De fermentación A mí no me gusta Un pan De tres horas De fermentación Ese es el tema Podríamos hacer un video Pero cortado En dos partes Tal vez Y si él nos contesta Dice Ya lo hizo En días atrás Baguette francés Sí hice Baguette francés Hicimos Cuando hicimos El pan El pan de masa madre Cuando terminamos La serie De masa madre Hicimos unos baguettes Que salieron bien bonitos María Angélica dice Hola, hola Por favor ¿Cómo me matriculo Para el curso? Bueno Si estás en Costa Rica Puedes pagar Por simple móvil Puedes pagar Por Este Transparencia electrónica O Puedes pagar Con el botón de pago Nada más No envías El comprobante Al número de teléfono Que está ahí En la publicación Y Te incluimos Al grupo inmediatamente Ahora Para si estás fuera De Costa Rica Únicamente Te ofrezco La opción Del botón de pago Que puedes pagar Cualquier tarjeta Débito o crédito Desde donde estés Marta Rojas La receta De masa madre ¿Dónde la consiguió? Desde Guapiles Ok La receta No es una receta Es una técnica Y la receta La aprendimos Hace más de 10 años Este Más Hace como 12 años Y les comentaba Que yo aprendí A hacer masa madre Tuve la suerte La bendición De conocer a Josep Pascual Personalmente Y por Messenger Por las llamadas Él fue el que me guió Para ser mi primer Masa madre Hace Hace ya como 10 años Un poquito más Gloria Somarribe Recomendado El folleto Muchas gracias Gloria Muchas gracias Nos esforzamos Para que sea de calidad Y sientan que cada Centavo que invierten Valga la pena Otra cosa importante Es que yo sé Que la inversión Es completamente recuperable Con uno o dos Pedidos que entreguen Ya recuperaron la inversión Y quedan con un conocimiento Para toda la vida Félix Poma Nos pregunta ¿Cuál es el tip Para sacar un pan crocante? Bueno Tiene que mucho ver La formulación El horneo El vapor El tipo de horno La temperatura Muchos factores ¿Qué precio? ¿Qué información Tiene el folleto? Gracias El folleto cuesta 25 dólares Está en promoción Tiene un 50% de descuento El precio normal Es de 50 dólares Actualmente Tiene un precio De 25 dólares Americanos Son 14.500 colones Costarricenses Y habla sobre Las técnicas De elaboración De masas Laminadas O masas Hojaldradas Para adquirir el folleto ¿Cuándo se puede? En el momento Que usted quiera Nada más Que me envíe El comprobante A los números De teléfono Que está ahí Y yo Le envío material De inmediato ¿Qué tipo de harina usamos? Harina fuerte Harina integral Correcto Vamos a esperar unos 10 minutos más Para el tema De la fermentación Porque ese pan No lleva tanta fermentación Porque ya había fermentado previamente Entonces en el horno Quiero que se reviente Bien bonito Joan La muchacha ¿Se fue? Amabel León ¿Qué trae el folleto? El folleto Trae Las técnicas Para elaborar Masas hojaldradas O masas laminadas Además de Fórmulas Y tips Los tipos de harina Necesarios Este Vienen Con los códigos QR Ah y otra cosa Que viene muy importante Es que viene Un código QR Para los que no Trabajan kilos Trabajan libras Este Viene un código QR Que los va a dirigir A una aplicación Que le hace la conversión De kilos a libras Y a onzas Y a otra aplicación Que te hace la conversión A tazas Cucharadas Félix Poma ¿Se puede hacer el depósito En conjunto Del curso Y el folleto? Si estás en Costa Rica Si Si estás en Fuera del país Creo que tienen que hacer Dos compras distintas Saludos Saludos desde Argentina Saludos para Toda la gente de Argentina Que montón ¿Verdad? Tenemos de Argentina Tres He escuchado Como sé Saludos Desde Chile También República Dominicana Colombia Tenemos una Integrante también De Filipinas Me había comentado La vez pasada Tenemos de El Salvador Guatemala Estados Unidos Para el curso Se inscribieron varios De Estados Unidos Aquí hay un saludo Desde Los Ángeles Correcto Saludos Que si le puedo enfocar La pizarra Tenemos la receta De hoy El pan de alí El pan de alí Aquí están los pasos Paso a paso Preparemos Enfrío Reposo Formación Preformación Y horneón Tal vez no me Les lees los porcentajes Les explico un poco El tema de la Panamá Y eso Un poquito ahí Ok Como rebajarlo Y eso Ajá Saludos desde Guatemala Saludos para Lorena Hernández Ok Ok Aquí tenemos la receta Dice harina blanca El 90% Harina integral 10% Sal 2% 0,5% Agua El 70% Gracias Gracias desde El Salvador Magdalena Guilleja Ok Esta es una masa madre Que nosotros tenemos Aproximadamente ¿Cuántos años tiene esta masa madre? 7 o 8 años De tenerla Estarla refrescando Día a día Manteniendo Alimentándola También Día a día El porcentaje De la masa madre Es del 30% En este pan 20% 20% 20% Ah sí El 20% En esta receta 20% Tomamos 20% De la harina Pero no viene sola No Viene con El 50% De agua Si fuera líquida Vendría con el 100% De agua Correcto A Magdalena Guillén Gracias Desde El Salvador Gracias Magdalena Correcto Sí La masa madre Es un pan saludable Es un pan de masa madre Saludable Que aporta beneficios En nuestro cuerpo ¿Verdad? Sí Correcto ¿Qué da en el curso Y qué cuesta? Soy nueva Anabel León Bueno Así En grandes rasgos En el curso Vamos a ver Cómo emprender Un negocio de panaría En época de crisis Vamos a ver Cómo iniciar Vamos a ver Canales de comercialización Vamos a ver Temas de preservantes También De cómo Hacer que nuestro pan Dure un poquito más De cómo venderlo Vamos a hablar Sobre las diferentes Plataformas Digitales Que existen ahora Para poder Ofrecer nuestros panes Y cómo utilizarlas Vamos a hablar Sobre costos Cálculos matemáticos Porcentaje panadero Factor común Vamos a hablar Sobre Panes dulces Panes salados Hojalbre Danesas Batidos clásicos Y Tortas frías Todo eso Por 90 dólares Nada más A menos De 20 dólares Como a 16 No a 15 dólares Las clases A 15 dólares De la clase Súper barato Este Por tanto contenido Que incluso Todavía no estoy seguro Si vamos a hacer Solo 6 clases Vamos a tratar De que sean 6 clases Y no creo que van a ser 7 O cada clase Va a ser Un poquito más extensa Eso lo vamos a ver Sobre la marcha Porque estaba calculando Los tiempos ayer Y si veo que es mucho material Y quiero que todos Todos entiendan A la perfección Todo lo que estamos explicando Este Así que Vamos a hacerlo Por medio de un Grupo de Facebook Privado En el cual Ustedes van a tener acceso Después A ver los videos Por un tiempo prudencial Las veces que quieran Este Y ya después Este Ya lo quitaremos Pero Van a tener un tiempo Bastante extenso Para que puedan ver Los videos Las veces que quieran Este Y con el folleto Es exclusivamente De masas laminadas Vamos a sacar Un folleto virtual Por mes Y posiblemente Un curso por mes También Y nos dice Que se ve borrosa La pizarra Es por el brillo De las lámparas Vamos a tratar De También dictar Lo que dice Nada más Ok Correcto Sí MMD Son Son las Las siglas De la masa madre Saludos para Lorena Hernández Desde Guatemala Gracias por estar Con nosotros María María Brenia nos pregunta Nos dice Buenas tardes En cual curso Está incluido El pan de masa madre Todavía no tenemos Un curso Que tenga El pan de masa madre Si tenemos un folleto Que va a salir El próximo mes Julia de García Nos pregunta Son clases De Son clases Personalizadas Son clases virtuales 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 Correcto Ok Félix Poma Nos dice Cómo puedo tener éxito En la masa madre Ya que la temperatura La temperatura ambiente Es de 10 grados En mi ciudad Tienes que darle un Un ambiente cálido A la masa madre Debe estar Lo más cerca A 28 grados Centígrados De donde nos Escribe De donde nos escribe Félix 10 grados De Argentina Debe ser O Chile 10 grados Ok Tenemos Este pan de crostones 4,3 por bandera Vean que lindo Bien bonito Se ve Ok Vamos para adentro Perfecto Félix Nos escribes De La Paz Bolivia Bolivia Si Tienes que Crearle un ambiente Cálido Puedes usar El horno De la cocina Apagado Que bonito Que se ve Este pan Correcto Félix Gracias Por estar Con nosotros Desde bolivia Capaz Aquí vemos El vapor Del horno Aquí vemos El vapor Félix La temperatura Que nos dice Félix Es para Para Refrescar O para Fermentar Fermentar No entiendo Es que Félix Nos pregunta Cómo puedo Tener éxito La temperatura Ambiente Es de 10 grados Si Recordemos Vamos a ver Recordemos Recordemos Que les hablaba De ácidos lácticos Y ácidos Acéticos Cuando tenemos bacterias lácticas, que nos va a dar ese sabor más sabroso, más característico al yogur o a leche en los panes. Entonces, cuando yo voy a usar mi masa madre, sí la tengo que mantener en frío, pero cuando yo voy a refrescar, yo voy a procurar, voy a refrescar mi masa madre, y va a tener 28 grados centígrados, y la voy a tener hasta que doble su tamaño en 28 grados centígrados, para que haya una creación de un ejército de bacterias lácticas, y poder tener sabores menos ácidos en los panes. Un pan de masa madre no necesariamente tiene que ser ácido. Cuando es ácido es porque no sabemos trabajar con masa madre. Permiso. Me trajeron mi café. Dice, buenas tardes, al solicitar el recetario desde Guatemala, ¿cómo lo envían? Por correo electrónico. Usted paga el recetario, envía el comprobante, el número de teléfono que está ahí por WhatsApp, y en el momento que apenas tenga un chancelito, se lo manda. Normalmente no duro ni media hora mandándole el recetario. Por correo electrónico. Por correo electrónico. Tiene que enviarme el comprobante y el correo electrónico por WhatsApp. Por correo electrónico. En el horno. Mientras tanto, podemos, para aportar la transmisión, podemos contestar preguntas, ya sea del curso, del folleto, o de lo que hicimos el día de hoy, o cualquier otra pregunta que tengan por ahí. ¿Cuántas personas tenemos conectadas, don Jim? En este momento tenemos 96 personas. Hay poquitas, ya se fueron, se fueron varios. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Samaris, dice, nos contesta, el recetario es virtual. Así es. Es correcto, Samaris. No sé si se ve en el tomasajero. No sé si se ve en el tomasajero. Nos ponen recomendado el folleto. Gloria Samarira dice, recomendado el folleto. Muchas gracias, Gloria. ¿Qué precio y qué información tiene el folleto? Ya está en la contestación. Esos son 25 dólares, y es un folleto que habla sobre masas lavigadas o masas cofaldadas. Giselle Rodríguez dice, pan crotón. De crostón. Crostón. No sé qué quiere. ¿Qué dice? Nada más así nos dice, pan crostón. ¿Cómo me matriculo para el curso? Únicamente pagas, me envías el comprobante de pago y te incluyo en el lucro. Félix nos pregunta, el muchacho es el señor de Bolivia, ¿sí? La fermentación larga, ¿a qué temperatura debe ser? Vamos a ver, Félix. Tenemos que conocer un poco la teoría y ver que tenemos que las levaduras se comportan de mejor manera a los 28 grados centígrados. Vamos a tener una fermentación bien rápida con 28 grados centígrados. Lo que nosotros con una fermentación larga lo que queremos es frenar esa fermentación. A los 5 grados la levadura se duerme. Entonces una fermentación larga puede estar entre 5 y 7 grados, donde viene creciendo lentamente y da una degradación de azúcares, por lo cual tenemos panes más saludables, más bajos de azúcar o de un índice glicémico menor. Entonces, la temperatura controlada va a ser entre 5 y 7 grados más o menos. Ya más bajo de eso, pues no, porque se va a congelar. O puede ser un poquito más alta la temperatura, pero tienes que bajar la cantidad de masa madre. Como en tu ciudad está a 10 grados centígrados, entonces podríamos fermentar a temperatura ambiente sin problema. Nada más que usamos un poquito menos de masa madre. Vamos a tener hasta dos días de fermentación en temperatura ambiente, yo creo, sin problema. Y a lo último nada más con un fermentador eléctrico o un fermentador casero eléctrico, ¿verdad? Le metemos calor para que llegue a 28 grados y esa masa madre va a estar, o ese pan va a estar muy bien. Mari Brenes nos pregunta, ¿las pastas laminadas se utilizan para dulce y salado? Así es. Correcto, Mari. Vamos a ver, para hacerlo más claro, este folleto habla especialmente de pasta de hojaldre, ¿ok? Para los que no asocian pasta de masa laminadas con hojaldre, es para que aprendan a hacer hojaldre de manera correcta, con todos los secretos y todo lo que tiene que ver con el hojaldre. Jonathan Bonilla, ¿tienes alguna idea de qué tipo de harinas fuertes y suaves puedo conseguir en Estados Unidos? ¿Qué marcas? Sí, yo creo que con vos había hablado, no sé si con vos o con otra persona, en Estados Unidos y eso, que no nos patrocinan, esperamos que un día nos patrocinan. Existe un molino que se llama Red Mill, ese molino lo que hace es que hace harinas especializadas de espelta, camut, y todas son molidas a la piedra, entonces hasta son orgánicas y todo, y puedes conseguir Centeno, puedes buscarlo, lo venden por Amazon, yo estuve investigando, ¿a vez pasar? Lo venden por Amazon, Red Mill, se llama el molino, porque en Estados Unidos no vas a conseguir morino igual, entonces. Ok, Ana Meneses, me pareció excelente el folleto. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, qué dicha que le gustó. Giselle Rodríguez, ¿en qué formato viene el folleto virtual? PDF, es como una revista. Félix Poma, el señor de Bolivia, nos dice muchas gracias por sus respuestas. Con mucho gusto, Félix. Zinia Vargas, aquí se consigue harina molida a la piedra, como pregunta, ¿verdad? Creo que venden Red Mill, pero es incomparable, es carísimo. Es mi cara, sí. O sea, aquí un kilo de harina vale de cerca de 500 colones, y de esa anda como en 4,400 gramos. El kilo. No, 400 gramos. ¿400 gramos? Sí. Entonces, no sirve para hacer pan, no, no, no sirve. No, no. Cuestión de costos, ¿verdad? Sí, por el tema de costos. Sí. Estuve viendo una harina de centeno molida a la piedra, estaba trayendo, vamos a decir, la gente del Fiste, pues era como 4,000 o 3,000 o algo así, no recuerdo el mil bien, pero como por ahí costaba 400 gramos, o sea, incomparable. Sí, es que este tipo de panadería es como muy especializada para ya para panaderos un poco más expertos. Sí, no es tan, no es tan, tan atractiva como hacer una torta chilena. Un saludo para Eduardo Flamenco. ¿De Eduardo Flamenco? Flamenco, sí. Compañero de Molinos Modernos, Salvador. Ah, saludos, sí. Asesor técnico de Salvador. Saludos, compañero. Queremos que pronto podamos volvernos a ver. Giselle Rodríguez nos dice, aburridos no estamos, estamos súper entretenidos, entretenidas. Ya casi sale pancito, es que es un pan muy grande de un kilo, de hecho lo voy a sacar un poco precocido para que lo puedan ver. No voy a dar la cocción total porque si no nos da mucho rato acá. Apenas tenga colorcito lo saco para que lo vea. Giselle Rodríguez nos escribe desde La Guasima de Alajuela. Muy bien, saludos. Brenda Jiménez, ¿qué está haciendo? Me conecté muy tarde. Pan de crostamos, pan de Dalí. Walter Murillo, saludos, profe, desde San Ramón de Alajuela. Saludos. Ana Menezes dice, muero hasta el final, aunque no sé hacer masa madre. Gracias. Bueno, hay que aprender. Hay siete videos de cómo paso a paso hacer masa madre. María Brenes, yo me conecté tarde. La receta del pan de crostamos la dio al inicio. Sí, ahí la puedes ver. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Es que no quiero cortar el video. No quiero contar yo, pero ya os cuido cortarlo 20 minutos. María Brenes, muchas gracias. Gracias a usted, María. Ok, Samaris, nos dice cuánto tiempo en el horno, cuántos grados. Mira, un pan de este tamaño de un kilo va a durar mínimo 45 minutos en el horno, mínimo. Pero yo voy a darle un poquitito menos para que ustedes lo vean terminado y ya después lo termino de cocinar. Porque es un kilo. Y los grados centígrados en un horno de piso, 230 más o menos. Ok, Mónica Salazar dice, la panadería es una pasión súper interesante la clase. Que he dicho que les gusta. Este es el tipo de clases que me gusta a mí más dar, pero no es el más popular. A la gente le gusta más hacer toda esta chilena, o le gusta hacer más quequitos. Otras cosas que también podemos hacer y podemos hacerlo con excelencia. Pero a mí me apasiona más la panadería. Ok, Giselle Rodríguez dice, hoy estoy haciendo mi primer baguette con Mazamadre. Gracias a todos los videos y explicaciones. Excelente. Abraban Asofeiva, buenas tardes. Los fermentos se pueden hacer con Mazamadre. O se hacen estrictamente con levadura química. En este caso usamos método mixto. Mazamadre y levadura. Y no es química, es levadura biológica. Es levadura química. Es levadura química sería polvo órneos. Ajá. Biológica es un hongo. Sí. Sí. Sin y a Vargas, Fabián, de ninguna manera sus clases son, de ninguna manera sus clases son aburridas. Más bien, súper entretenidas y demasiado útiles. Gracias por tu buen corazón y compartir lo que sabe. Gracias, sobre todo bendiciones. Muchísimas gracias. Así que si tienen amigos que les gusta tanto el pan como nosotros, compartan los videos. Compartan la página. Para que muchos más apasionados puedan seguirnos. Karol Cerdos Lizano nos pregunta, ¿este pan se puede precocinar y congelar? Así es. Para seguir cocinando luego. Así es. Yo podría darle un 75, 80% de cocción. Lo enfriamos, lo congelamos y metemos al horno el que ocupamos cuando lo necesitamos. Correcto. Karol, igual en la pregunta nos dice, ¿cuál sería el tiempo de precocinado y luego de descongelada? Bueno, el tiempo de cocción, vamos a ver. Vamos a aprovechar las personas que se quedaron y nos vamos a dar una clase de precocción. Vamos a sacar un folleto de eso también. Vamos a sacar un folleto de congelados. Eso me parece muy interesante. La precocción se divide en tres etapas. La etapa número uno se llama salto de horno, que es el final de la fermentación. La segunda etapa se llama gelatinización de almidones. Y la tercera etapa se llama caramelización de azúcares. Entonces, cuando las dos primeras etapas están concluidas y la tercera iniciada, es cuando debemos retener la cocción y sacar del horno, enfriar, congelar. Y después, nada más, congelado incluso, podemos meter al horno y darle lo que hace falta de cocción. Normalmente puede rondar entre 7 y 12 minutos, de acuerdo al tamaño de la pieza. Nos pregunta Félix, ¿a qué se le llama escaldado? Escaldado. Escaldado es una técnica. Hay dos diferentes tipos de escaldado. Se usa mucho en los panes de centeno, panes integrales, panes bajos en gluten. Donde vamos a hinchar los almidones de las harinas, o de las harinas alternativas. A veces puede ser, o de los granos. Puede ser granos, puede ser harinas. Vamos a hinchar los almidones de estos ingredientes, para obtener beneficios, tanto de sabor, como de textura. Vamos a tener una textura más tierna y una vida útil en cuanto a frescura más extensa. Perdón, no terminé. Vamos a hinchar los almidones con agua caliente. Eso es escaldado. Ajá, Cristian Carrasque dice, maestro, ¿puede explicar cómo hizo la masa, porfa? La masa únicamente, incorporamos todos los ingredientes juntos en la masa ahora. Y le dimos un 80% de desarrollo del gluten. Y el resto lo pusimos en la máquina, en el cubo, en el tarro. Y lo metimos al refri. Durante 6 horas. Ajá. Giselle Rodríguez dice, podemos comentar las clases y vender el pan a los amigos. Así es. Así es. Así es. Las preguntas. Dice Alejandra Constanza. Yo entretenida. No soy panadera, pero me gusta aprender y hacer pan. Y qué mejor si es con sabor. Una bendición hablarle. Haberme encontrado las clases. He aprendido bastante. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a ustedes. Me haría mucho que piensen así. Miren, ya este pasito. Yo puedo borrarlo con la mano. Yo soy quien prender. Puesenme papel. Abraño. ¿Cuál es el peso de un baguette? De un baguette francés, anda por 300 a 400 gramos. Este pasito de ahí, chiquitito. Ya está precocido. Ahí está precocido. Todavía falta cocción. Así en este. Ay, qué rico que huele. En este momento, podría yo enfriarlo. Y este. ¿Cómo se llama? Congelarlo. Cuando necesito, va para verlo. ¿Y qué precio puede tener un pan? Un pan de Kilo, pan de Dalí de Kilo, yo puedo vender en 3,000 colores. 3,500, 3,000. ¿Ven qué bonita forma? A veces estripelo así cerca para que escuchen. Todavía no tiene toda la costa formada. Aquí. Crocante. Todavía falta un poquito de cocción. No tiene toda la costa formada. Como los demás, que vamos a sacar bien. Alejandra Quesada, qué delicia. Heysel Valverde, sacan y sacan pan. Qué delicia. Profe, ¿cómo sabe que le falta cocción? Bueno, con solo verlo, con solo tocarlo. Ya uno ya tiene como ese sentido panadero, ¿verdad? Estos panes son bastante, con bastante color. No, con solo verlo. No, con solo verlo. Sinia Vargas, qué delicia. Carajo, hasta me dieron ganas de tomar café. Una vez sale del horno, lo meto al congelador. No, se enfría primero. Hay que esperar que enfriara, señor. ¿Se enfría primero? Gustavo Pérez, qué rico suena ese pan. Sí, bastante crocante. No, la cámara para el frente. Nada más le damos aquí, vuelta aquí. Y listo. Ok. Correcto, Gisela. Hay que enfriarlo y luego a la refrigeración. O hasta congelarlo. Jenny Mora, qué delicia, sí. Angie Quesada dice, oh por Dios, imagino el olor y sabor. Huele delicioso. ¿Se puede rellenar con pinta? No, usted lo puede hacer si quiere. Pero ya no sería pan de crostón. Le decimos eso a un catalán y nos puede pegar. Maestro, ¿cómo se llama el pan que está sacando su compañera? Se ve delicioso. Ah, ese es el baguette que vendemos en las panarias. Baguette costarricense. Sí, el baguette que se vende. Lo puede cortar para ver por dentro. Está crudo. Todavía le falta un poco de cocción. Y al estar tan caliente va a estar pelmazado, digamos. No está crudo. Le falta cocción. Pero si yo no parto ya, posiblemente el centro va a estar un poco pelmazado. ¿Cuál es el precio de venta para un baguette con masa madre? Depende de tu zona, donde estés. Yo no vendo baguette de masa madre. Yo vendo gases más que todo. Pero he visto, por ejemplo, tomando el precio de mercado, venden unos en automercado de 2,000 colores. Entonces, un baguette de 350 gramos, bien vendido, yo creo que 1,500 colores, está bien. Cuando lo saco del congelador, ¿cuánto tiempo antes de poner al horno? Inmediatamente lo puedo meter. Puedo meterlo, ¿verdad? Inmediatamente. Marta Rojas, excelente pan, qué delicia, bendiciones. Deja de estar este de abajo. Cinco minutos más. Tienen que lo corten para verlo por dentro. ¿Ese caliente no sirve? Sí, no. Bueno, vamos a ver. Este baguette lo vamos a prender en el curso. Que si en el curso van a aprender a hacer el baguette. No. No, porque vamos a ver cómo se hace. Vamos a trabajar con la mínima maquinaria posible. ¿Cuál es el precio de una hogaza? Aproximadamente 3,500 colores. ¿De un kilo? De un kilo. ¿De un kilo? Ya. ¿De un kilo? Ya. Aquí está el pancito, ya cortado. Una delicia. Brenda nos pregunta ¿Cómo se llama este pancito? ¿Cómo se llama este pan de croissant o pan de Dalí? Jaime José Rodríguez nos dice saludos cordiales chef, Fabián, Dios lo bendiga mucho. Jaime José Rodríguez. Muchas gracias. Tatiana González, guau, qué belleza. Está muy lindo el pan. Gracias. 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 Jaime José Rodríguez nos dice ¿se puede acompañar ese pan con mermelada de durazno? Con lo que gusten, normalmente se acompañan, sea con mermeladas o salsas. Es un pan que se usa mucho para acompañar con comida. Gracias, gracias. ¿Y eso que le falta? Nos escriba Heysel, si esta muy lindo el pan. Si, correcto. Cristian Carrasco, qué belleza. Está muy lindo. Ya casi sale del horno Dos minutos sale de abajo Dos minutos Andrés Meza Saludos, lo está viendo Un saludo, Andrés Que belleza de pan Ahora sí Katia Morera Vázquez Nos cuenta un poquito de lo que se verá en el curso Sí, bueno, les vuelvo a repetir Vamos a ver costos Vamos a ver cómo iniciar un negocio Con bajos recursos Vamos a ver cómo vender según nuestro entorno Canales de comercialización Vamos a ver cálculos matemáticos Cómo costear, factor común Vamos a ver porcentaje paladero Vamos a ver panes dulces Conservación de pan dulce Panes salados Empaque, tips de conservación Vamos a ver panes especiales Vamos a ver Tortas frías Vamos a ver queques clásicos Y hojaldre Y la mesa Elber Sierra nos pregunta Cuál es el peso del pan terminado Vamos a ver Puedo haber perdido Un 15, un 10% Elber Sierra nos dice Qué buen color del pan No hombre, nada Estaba en 950 gramos 50 gramos Es lo que ha perdido Todavía creo que le he olvidado un poquito más de horno Un poquito más todavía Póngalo al lado para ver la diferencia Sí, la diferencia está en color Y crocante también Sí, estamos crocantes Claro Sí Ve el color Aquí lo podemos ver Más clarito Está precocido Y ya esto está El crocante Sí Guau, qué maravilla de pan ¿Dónde va a ser el curso? El curso va a ser virtual Por medio de un canal Por medio de un grupo de Facebook Privado Usted paga el curso Nos manda El comprobante por WhatsApp Y lo agregamos Con mucho gusto, Tatiana ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto A ese otro le falta un poquitito más No sé si llevamos por terminado el live Sí Este Fan de Crostones Fan de Dalí Según catalán Nos está viendo por ahí Se ve su opinión Como Si le recuerda Al pan que comía allá en su tierra Muchísimas gracias a todos Por acompañarnos Por esperarse hasta este momento Para ver el recitado del pan Uno de los momentos más bonitos Que tiene el panadero Es cuando abre el horno Y saca el pan Y saca esos panes tan bonitos Gracias por estar con nosotros En ese momento Les invito a que nos sigan acompañando Con los cursos virtuales Con los proyectos virtuales Compren los proyectos virtuales Y los cursos Es que nos permiten Seguir haciendo estas cosas Gratuitas para todos ustedes También Este Dentro de poco viene la página de YouTube Para que estén pendientes Vamos a hacer otra dinámica Vamos a hacer unas rifas También Unas cosas para que También se sigan Entusiasmando con la página Inviten a muchas personas Compartan la página Todo lo que puedan Eso es Este Con los que nos pueden ayudar Para poder seguir creciendo Con comunidad Gracias a todos Por acompañarnos Me encanta Escuchar gente De todos Países De Costa Rica De Argentina De Bolivia De Colombia De España Estados Unidos Chile De Chile De Colombia Muchas gracias a todos De verdad Que por dejar su tiempo Y estamos para servirles En lo que necesiten Con respecto a lo que es la panadería También Los invito a que compren el proyecto Que compren el curso Nos apoyen en eso Y si no pueden Pues compartan la página Y así podemos seguir Dando cursos gratuitos Para todos Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y hasta luego Nos vemos El próximo lunes Eh perdón El próximo martes Los que no están en el curso Y el miércoles Empezamos el curso Así que todavía hay tiempo Para que se matricule Muchas gracias Hasta luego Muchísimas gracias Muchísimas gracias